y si queréis yo voy a entrar ya con el partido del femenino que tengo aquí un montón de chichaca para comentar me he sacado hasta unas anotaciones que voy a ser incapaz de leer ahora porque he puesto tanta cosa que es que no va a ser posible pero bueno ¿qué ha hecho Caroline Wey este fin de semana? aparte de robarte el corazón ¿qué ha hecho? eso siempre pues mira, ha dejado un par de detalles de mucha calidad pero no creas que ha sido el mejor partido de Caroline Wey hay que pedirle un poquito más hay que pedirle un poquito bastante más pero es verdad que es que te paga la entrada te paga la entrada más pues mucho de menos a más en cuanto que las fuerzas empiezan a flojear el que tiene calidad la tiene y no la pierde aunque esté floja y vamos, dejó dos o tres detalles también espectaculares pero bueno, también tuvo un mano a mano que falló total hay muchas cositas vamos a hacer un poco de recordatorio partido que se juega el sábado en casa del Sporting de Huelva un equipo siempre complicado sabemos que Alberto Toril el año pasado solo pierde contra Barcelona y contra otro pieza contra Barcelona y contra el Sporting de Huelva o sea, había que tenerlo ahí en el calendario ¿qué ocurre? que ganamos con gol de Atenea del Castillo hay que decirlo todo gol ilegal no debió valer es un pase un cruzado que llega a los pies de Naikari García al final se la deja a Atenea que además con suerte porque fue un rebote entra hay que decir también que aunque el gol es ilegal que es ilegal porque era fuera de juego Naibar pues bueno fuera de juego te lo comes el Madrid en mi opinión dominó bastante el partido yo el partido no pude verlo nada más que un tramito en directo y luego me lo he visto repetido y vamos la verdad que lo de siempre ¿no? o sobre reacción de lo mal que está el Madrid el Madrid domina el partido en el primer cuarto de hora para mí de una forma muy completa pero luego en el resto del partido también sobre todo en la segunda parte cuando Alberto Toril mete los cambios que ahora lo vamos a comentar la cosa cambia un montón para que os hagáis una idea 27% de posesión del Huelva 73% del Madrid la posesión no lo es todo pero es verdad que son unos números absolutamente disparatados luego en ocasiones si es verdad que el Recreativo el Huelva que no Recreativo tuvo varias ocasiones entonces dio esa sensación de que fuimos más frágiles y como resultó pues un mísero 0-1 y además 0-1 con un gol que no debió valer que fue de rebote se te queda una sensación de que fuimos más vulnerables de lo que fuimos pero a la misma vez yo creo que si no hubiese sido ese gol quizás apretando un poquito más hubiese caído otro siempre un poco de contemporizar y un poco de manejar el partido la alineación importante jugamos con Melín Gerard en la portería noticia no estaba a misa así que Melín Gerard en la portería no es habitual verla hizo una parada que ha rulado bastante un tiro lejano que se envenena y la para por las cuadras esa primera parada yo no la veo nada espectacular la gente flipa mucho en esa parada yo creo que es una parada de estar atenta y bien colocada y tenía que estar ahí si hubiese entrado la hubiésemos despellejado ¿vale? y de hecho casi entra pero bueno está bien la evita se agarra del palo luego hay un rebate de cabeza y ahí sí tiene una parada de mucho más mérito que se tira hacia el medio la para la echa fuera y por suerte no fue gol pero luego jugamos en la defensa importante Sofía, Sbaba Ivana Katelyn y Kenty luego lo que me va a llevar más tiempo a hablar que es Claudia Zoronoza Weir y Sandy Toletti en el centro del campo ese trío de centrocampistas más talentosas esto que digo no es verdad porque tenemos también a a Maite Oroz que lo que es talento lo tiene a Borbotones pero es verdad que quizás son las que tienen el estatus más alto y a mí me gustan que estén las tres en el centro del campo creo que a Weir ya lo hemos comentado más de una vez le hace mucho bien tener más presencia en el centro del campo y que pase más balón por ella luego salió Olga por la izquierda por la derecha Terea del Castillo y en punto a Naikari García y ahora voy a decir las cositas estas que tengo yo aquí apuntadas que son lo que me está comiendo un poco la cabeza marcó Atenea y Atenea no es que estuviese mal pero Atenea lleva varios partidos en los que está un poquillo de bajón un poco como nos está pasando a todo el equipo y yo creo que es que aquí ha habido un problema hay varios problemas para mí uno táctico y otro de planificación el de planificaciones vosotros ¿qué pensáis? os lanzo esta pregunta ¿creéis que la planificación física que se ha podido hacer puede ser que no sea la adecuada? es decir el primer equipo por ejemplo sabemos que entrena con dos picos de intensidad que llegan bien a noviembre noviembre-diciembre y llegan bien a febrero y un poquito más para adelante para llegar a los momentos claves cuando ya lleguen el primer partido contra Barcelona que sabéis que nunca puede caer en las primeras jornadas en los momentos de cuando ya viene la eliminatoria de Champions ahí es cuando se intenta estar fuerte pero claro nuestras jugadoras han tenido que estar muy 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 a tope desde agosto porque en agosto empezaron con la primera fase de clasificación que ahora se ve lejana pero que una fase de clasificación súper traicionera recordemos partido único luego otro partido único y ese segundo partido único contra el City es un partido a cara perro luego además tiene otra ida y vuelta después total que ha podido condicionar el físico vosotros creéis que quizás no es manejable no es controlable el hecho de que puedas hacer que estén bien en este momento en concreto pero también en agosto o creéis que directamente no han sido capaces de conseguir estar en este momento que nos estamos jugando los cuartos ya en Champions y que hemos jugado contra Barcelona y estamos justo en el peor momento de la temporada ¿crees que eso tan complicado de manejar físicamente? Hombre seguramente seguro que es difícil pero también hay que destacar que ha ocurrido algo que es el hecho de ir a la selección que creo que eso no estaba previsto había un cambio de planes y nuestras jugadoras están yendo a la selección en masa y hombre yo creo que eso también tiene que afectar ya sabemos viajes te rompen la dinámica otros entrenamientos otros partidos acumulación de minutos con lo cual yo un poco se lo achaco a eso más que a lo mejor una falta de planificación porque claro es que es un imprevisto nadie se esperaba que nuestras jugadoras fueran a la selección en este momento entonces quizá por ahí también está pasando algo ya que lo comentas lo iba a dejar para chafardeo pero ya lo saco aquí tengo aquí los minutos que han jugado nuestras jugadoras en este parón de selecciones entonces claro yo estoy de acuerdo contigo yo creo que todo afecta y de hecho creo que es un problema pero no creo que haya sido una mala planificación sino que es que creo que todo no se puede tener no se puede tener un punto de forma al mismo empezar la temporada que vaya de agosto a finales de septiembre y que a mitad de octubre estén ya otra vez como una moto es que claro lo que estoy pidiendo es estar siempre en el pico y eso pues no se puede pero mira por ejemplo mientras que hay jugadoras que han jugado cosas razonables Lucía 59 minutos Rocío incluso pues 90 Naikari 19 Kathleen ha jugado 90 luego es que ha habido otra que es que ha sido una auténtica locura Ivana ha jugado los 180 minutos Olga 136 Maite 145 Atenea 134 Esbaba 157 muchas de estas jugadoras porque Ivana es la que más ha jugado pero bueno es central tiene menos desgaste pero Esbaba por ejemplo que es lateral carrilera de la que recorre toda la banda eso físicamente se tiene que notar seguro entonces yo creo que ese por un lado ese es el problema que hay un problema físico ahí ahora ¿cuál es el problema táctico? pues lo voy a intentar decir rápido a ver lo que pienso y ya lo dejamos ahí pero yo creo que por ejemplo hay que sacar más rendimiento por parte de Toril de las capacidades que tienen las características que tienen nuestras jugadoras en concreto Atenea Atenea es una jugadora que es rápida que tiene deporte que tiene calidad que es atrevida que le pega pero Atenea ya es Atenea ya no es cualquier jugadora entonces siempre está con dos jugadoras que le están marcando tenemos que intentar dentro de la medida dentro de lo posible que no estén dos con Atenea y no al contrario juntarle a mucha más gente seguimos asfixiando con los laterales a Atenea en banda derecha pasa menos porque tenemos laterales que son menos ofensivas pero en la banda izquierda cuando está lo diré Esbaba y cuando está Olga las dos son muy ofensivas las dos quieren estar arriba entonces se llevan a su marcadora juntan a mucha gente y Atenea siempre que recibe está rodeada y tiene que hacer un juego mucho más combinativo y ella lo que quiere son metros por delante posibilidad de hueco espacio para poder irse de su par y yo creo que eso no lo estamos consiguiendo claro ¿qué ocurre? si además metes a Karoling Weir en el medio del campo quiere decir que ya tienes a las tres de arriba más la lateral que sube más Karoling Weir de medio del campo que te hace que también la defensa se venga más atrás total que nosotros nos estamos ahogando un poquito como digo necesita más libertad ¿cuál es el buen ejemplo? el buen ejemplo es el momento en el que salió Feller ahora voy a entrar con el tema Feller pero yo creo que el Madrid con una jugadora de delantera centro como es Feller le hace mucho bien ¿por qué? porque es una jugadora que sale en estampida que es rápida puede jugar más atrás eso soluciona un problema que hay también en el centro del campo pero claro al salir desde más atrás Atenea tiene más hueco hacia adelante ¿qué ocurrió en la jugada que le mete hay una jugada en el segundo tiempo en el que Atenea hace una jugada muy buena mete un centro muy bueno a Feller que la falla incomprensiblemente pero claro Atenea le viene el balón tras un cambio de dirección en el que estaba ella sola solo tenía su par y ahí es un dolor y ahí siempre es como un cuchillo entra con muchísima muchísima facilidad así que hay que dime Álvaro ahora que has mencionado a Feller de delantera ¿qué pasa con Ester? ¿está lesionada o es que no está contando? no creo ¿no? sí no no ya abandonó la selección la convocatoria de la selección porque tenía problemas físicos lo que pasa que no te puedo decir gran cosa porque como sabes aquí en el Madrid el tema de las lesiones secreta del estado no se sabe claro lo que pasa que mira por ejemplo Ester que es incluso más rápida que Naikari son jugadoras rematadoras Naikari podría jugar aunque a pesar de ser más lenta podría jugar incluso un poquito más atrás no necesita estar pisando tanto 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 área pero las dos son jugadoras que donde van a lucir más es en el área y entonces provoca lo que te digo provoca el mal de que ahogamos a Atenea y luego que por muy adelantada que esté la defensa hay muchísimos metros para Zornoza para para Toleti y para Webb ¿qué creo yo que habría que hacer? pues lo que te he dicho si tú juegas que lo hizo Alberto Toril quitó a Naikari metió a Feller arriba Feller estuvo regulinchi para mi gusto estuvo regulinchi pero no dudo ni un poco de ella está regulinchi porque es la típica jugadora joven que se tiene que adaptar porque es su primer año en el Madrid y no ha dejado de tener lesiones y no ha tenido continuidad en cuanto que tenga esa facilidad para jugar que te dan los minutos va a hacer muchísimo daño claro la delantera dio un pasito para atrás más íbamos ganando salíamos al contragolpe con muchísimo peligro y además ahí es cuando ven la calidad del centro de campo que tenemos porque al tener menos espacios dominaban mejor la situación y jugadoras como Zornoza van a tener mucha facilidad para pegar pases en profundidad y poder abrir campo y hacer muchísimo más daño e incluso puede sorprender incluso más el buen tiro que tienen nuestras laterales tenemos laterales que le pegan bien a puerta como Olga como el Baba que le pegan fuerte pues que no estén tan arriba puede hacer que desde el tiro lejano también les valga total que yo creo que ahí hay unos aspectos que podrían ir bien incluso el que poblemos un poco más el centro del campo con la presencia de Maite Oroz yo no me cortaría a la hora de jugar con dos delanteras y con Maite Oroz en ese centro del campo ya formado por las tres que he dicho antes salió Frilla, Siri que la pusieron a pared en los comentarios de Dazón que por cierto qué cosa más horrorosa de comentarios qué cosa más desafortunada de comentarios no daban una hay un momento en el que le hacen una falta a una jugadora del Madrid y el comentarista dice algo así como no es suficiente para ser tarjeta amarilla pero claramente ha sido una acción que es juego sucio y está fuera de reglamento bueno pero si es fuera de está fuera de reglamento y es juego sucio de dar la definición de tarjeta amarilla claro es que más obvio pero nada una cosa muy rara pero bueno que quizás la presencia de Maite Oroz nos haría hacer mucho 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 más daño Álvaro perdona no quiero interrumpirte mucho cuando tú quieras me la paso y te pregunto por dos futbolistas en concreto ¿vale? te lo pregunto ya o me espero? cuando tú quieras pregúntame ya si ya más o menos es lo que estaba argumentando el que hay que posular un poco no se puede dejar tanto espacio para esas tres jugadoras del centro del campo y si se deja tiene que haber una jugadora que sea más taponadora como puede ser Frilla Siri como puede ser Avelleira pero eso hace que no puedas disputarle a equipos gordos a equipos pequeños sí pero equipos gordos el balón a través de la calidad porque con solo dos jugadoras de toque no te haces con el balón en esa posición yo mira te quería preguntar por Atenea porque según veo jugó por la derecha ¿dónde la ves tú mejor? ¿por la izquierda o por la derecha? porque ya la he visto varias veces cambiando de banda claro es que depende mucho de Olga lo que habitualmente pasa en un partido como este tú quieres abrir bandas oye Olga es una jugadora que juega por la izquierda de maravilla puede jugar de lateral puede jugar de interior cuando la pones de interior y metes a Esbaba como Esbaba también es muy ofensiva oye allí genera mucha presión por esa banda ahora Atenea para mí juega igual en banda izquierda y en banda derecha o sea de verdad que es muy complicado definir donde juega mejor pero donde yo más la he visto lucir ha sido por la derecha muy poquito más muy poquito más y esta opinión que yo estoy dando te digo que no es la opinión mayoritaria vale voy contra corriente en esto vale vale y bueno la segunda era sobre Zornoza que escuché bueno pues que que está brillando bastante ¿cómo la ves tú? ¿crees que está rayando un nivel digamos superior al resto del equipo? ¿cómo la ves? a ver yo creo que es que a cada una hay que ponerla en su lugar es decir yo no puedo decir que está maravillándome lo que hace Zornoza porque Zornoza viene de ser la mejor del Madrid del año pasado en mi opinión entonces claro le pongo el listón muy alto ¿qué ocurre? que yo creo que Zornoza ahora mismo está sufriendo el tener que adaptarse a un centro del campo totalmente nuevo yo estoy flipado porque voy a ir al centro del campo del año pasado y veo que este año la duda es si pongo a Guira Toleti o a quién pongo ¿no? pero esto está haciendo que ella esté en un carrusel de compañera que creo que está encontrando su posición además no empezó bien físicamente ahora ya está mucho mejor y es que tiene tal calidad tiene tal desplazamiento que aquí tengo otra de mis famosas opiniones poco populares ¿no? y es que la gente está acostumbrado a ver a Zornoza como la mujer de más calidad dentro del campo por lo tanto hay que ponerla arriba para ese último pase y ese disparo que tiene que es muy peligroso y yo creo que le haría mucho bien que cada vez más que fuese una Xavi Alonso una jugadora que puede cortar balón que no le importa tirarse al suelo o cortarlo pero a la misma vez una jugadora con muy buen desplazamiento tiene un toque espectacular y yo creo que si es inteligente se puede dosificar puede no poner tanto riesgo su físico corriendo o arriesgando la pierna pero lanzando al equipo a mil por hora tendría que decir mira Toleti me va a echar una mano que Toleti es muy buena escudera tiene calidad y tiene brega y a esto lo que tengo que hacer es que cuando la coja miro a Atenea miro a Feller miro a la gente rápida de arriba y a meterlo a Moller que jugó también unos minutos el otro día maravilloso pues nada a ver nuestras vikingas como se van manejando y la veo ahí la tercera posición en la liga con lo cual un partido menos que si lo ganamos nos pondremos segunda a 5 puntos de Barcelona así que bueno veremos como se da y el Barcelona que está rayando a un nivelazo tremendo va a ganar todos los partidos desde la temporada pasada es que así es muy complicado es complicado sí pero bueno hasta aquí un poquito el análisis del fútbol femenino cada vez más apasionante y más en una semana que no podríamos dejarla pasar porque como digo es que esta semana va a ser de sentarnos a comer palomitas y a disfrutar de los partidos esperemos que a disfrutar que ya demasiado demasiado dolores de cabeza tenemos los madridistas como para que ahora nos vengan más pero yo creo yo creo que sí además el Chelsea en principio es el equipo más duro así que lo que tenemos que hacer es a ver si rascamos algo y si tropezamos con tranquilidad que hay mucho 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 tiempo por delante